¡Suscríbete al canal! Por cierto, no es que esté tan malo, o sea, se han notado los últimos cambios que hicieron, sin embargo, los cambios de hoy son los más importantes que ha habido nunca, así que vamos a pasar por ellos súper rápidamente, al igual que la hora a la que llega la actualización, porque aún quedan un par de horas, si es que queréis saber eso, así que vamos a pasar por todo ello. Y no olvides darle like, y te tocará el exótico que quieres. Y he escuchado que hubo una, una persona a la que no le tocó el exótico que quería con esto, eso suena a error de Bungie, ¿sabes? Es mi respuesta a eso. Si no os toca el exótico que queréis, error de Bungie, ¿sabes? Pasa a veces, ¿sabes? En plan, errores de Bungie, así que... Pero te va a tocar, así que dale like. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas webs respecto a Destiny y sus servicios, y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal, y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi, casi, es el que más os recomiendo, y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. El más importante para empezar es la hora, ¿vale? Hoy, jueves 3 de junio, se lanza el Hotfix 3.2.0.3, y nos dicen, aquí podréis consultar el calendario de mantenimiento. Vamos a ver si es así. ¡No! Dios, llevan desde el 11 de marzo sin actualizar esto. Bungie, por el amor de Dios, si me estás escuchando más, te vale, tío, darle caña al equipo que habla en español, ¿vale? Al equipo hispanohablante, porque, ¿what the fuck con esto? Déjame ver si al menos en español, México, que es como español latino, no, tampoco lo han actualizado. Tío, ¿what? Mira, esto me parece mal, esto me parece mal, pero no os preocupéis, ¿vale? Lo vamos a poner en inglés y os explico, no hay problema, ¿vale? Va a ser a la hora que suelen ocurrir todas las actualizaciones, ¿vale? Aquí tenemos la del 2 de junio, que fue la de ayer, para prepararnos para la de hoy. Que, como veis, comienza a las 9 am, que viene a ser como las 6 de la tarde de España, 11 del mediodía en México, si no me equivoco. Y termina a la hora a la que se lanza el reinicio semanal todas las semanas, que viene a ser las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México, ¿vale? A esa hora ya estará implementado el hotfix, y ahora sí, vamos a pasar por todos esos grandes cambios que se vienen a Stasis. Eric Smith nos comentó recientemente la idea, tras esta actualización, lo que querían hacer con ella, y el hecho de que esto, de hecho, estaba planeado para la temporada. 15, y lo han adelantado, lo cual es genial, porque si lo terminan de arreglar en temporada 15, y la temporada 16 con la reina bruja traen otra subclase que tardarán en arreglar, ¿sabes? Es en plan, hmm, ¿lo habían planeado o no? Oye, mira, no va de teorías este vídeo, así que Eric Smith nos dice... Hola, guardianes. Actualmente, el equipo de jugabilidad de combate está preparando cambios en las habilidades de Stasis que pretenden mejorar la experiencia de la Stasis en el Crisol. En un principio, nuestra idea era implementar estos cambios durante la temporada 15, junto con un parche mayor para equilibrar las subclases, pero hemos decidido incluir varios cambios relacionados con la Stasis en el hotfix 3.2.0.3, que está previsto para el jueves 3 de junio. Todavía seguimos trabajando duro en otros cambios relacionados con las habilidades que llegarán durante las temporadas 15 y 16, pero queríamos que estos cambios para la Stasis llegaran a los jugadores lo antes posible, y sin más delación estos son los cambios. En ese artículo, por cierto, que tendréis linkeado abajo en la descripción, nos hablaron también sobre otra serie de cambios futuros para el Crisol PvP realmente interesantes, en los que reducirán la regeneración, la capacidad de regeneración de las habilidades, y parece que se enfocarán más en las armas, ¿vale? Dejaré el artículo en la descripción y, bueno, ya pasamos por ahí en un vídeo, así que podréis llegar al vídeo también si os interesa. Pero directos a los cambios de la Stasis. Empezando por los cambios en general, ¿vale? La congelación de Stasis ha reducido la duración de todas las congelaciones, de todos los tipos, ¿vale? Que no procedan de una Super, ¿vale? Hasta 1,35 segundos, y eso es mucho. O sea, hay algunas habilidades que congelan y me parece que ya se descongelan en menos de 1,35 segundos, así que, wow, o sea, eso va a ser realmente impactante. Como advertencia nos dicen, esta congelación es demasiado corta como para poder liberarse de ella, así que la liberación solo será posible cuando la congelación proceda de una Super, así que no nos podremos escapar de estas habilidades, solo que se descongelarán más rápido de por sí, a menos que venga de una Super. También han reducido la bonificación al daño de las armas de munición especial, de munición pesada y de las habilidades de luz del 50% al, y escucha esto, 5%, del 50% al 5%, fuck that, wow, ¿vale? A ralentización de estasis, ¿vale? Ahora pasamos a la ralentización en particular. Ahora ya no reduce la precisión del arma. Ahora, de hecho, aumenta el temblor de las armas mientras se reciban disparos. Ahora, ya no anulará la habilidad de clase ni los movimientos aéreos como en vestida de Ícaro, un punto muy importante. Han detectado un problema y es que fugacidad iónica de los invocatormentas, la forma de teletransportarse con la Super tal, sigue anulándose cuando se está ralentizado. Su idea es corregir este error más adelante. También han reducido la penalización a la velocidad de movimiento mientras se está ralentizado en un 20% aproximadamente. Otros grandes, pero que muy grandes cambios a la ralentización en particular. Ahora, pasando a fragmento Susurro de los Hedros en particular, este ya no aumenta el daño de las armas tras la congelación. Ahora, en su lugar, aumenta la estabilidad del arma, la asistencia del apuntado del arma, la movilidad, la resistencia y la recuperación tras la congelación. En cuanto a fragmento Susurro de la Escarcha, ya no otorgará un sobre de escudo al tenerla superactivada. En cuanto a la granada de ola de frío, el rastreador ya no seguirá los objetivos tras la adquisición de blancos iniciales. Así que cuando congelar uno, si el rastreador se extiende, ya no rastreará. También han aumentado de 0,3 segundos a 0,8 segundos el tiempo de preparación antes de que aparezca el rastreador. O sea, actualmente la tiras al suelo y en 0,3 segundos ya está persiguiendo a alguien. Ahora mismo, después del parte, será 0,8 segundos. Que puede parecer poco, pero es más del doble, si os paráis a calcular. También han reducido el radio de detonación contra jugadores de 3 metros a 1,5 metros. O sea, básicamente tendrás que tirarla mucho más cerca a los jugadores para que les persiga. Y ahora, de hecho, rebotan las paredes y explotan el suelo. A eso se le puede sacar partido en algunas ocasiones, si os paráis a pensarlo, pero antes, de hecho, congelabas y estabas pegado a la pared y tal, así que fijaos en esos neres. Ahora, pasando a titanes gigantes en particular, nos dicen lo siguiente. Tras analizar los últimos datos de partidas, los gigantes suelen tener un índice de victoria superior al de las demás subclases en la mayoría de modos de juego 6 contra 6. Y se encuentran entre las más fuertes en los modos 3 contra 3. En las partidas de las pruebas de Osiris, por ejemplo, solo el árbol superior de los empuñasoles tienen un índice de victorias mayor. Así que hemos tenido en cuenta estas ventajas a la hora de equilibrar las habilidades de los gigantes, los titanes. Entre el ataque de convulsión y crioclasma, los gigantes gozan de una gran movilidad, por lo que apuntar hacia uno de ellos puede resultar muy frustrante, sobre todo para quienes juegan con mando. Así que hemos tomado medidas para hacer que los gigantes resulten más fáciles de alcanzar mientras se mueven y de esta manera esperamos que parte de esa frustración desaparezca. Así que, en cuanto a titanes, ataque de convulsión, ahora han reducido la velocidad y la distancia del vuelo. También han reducido el daño del impacto contra jugadores y se ha eliminado la ralentización al impactar jugadores. Gran nerf ataque de convulsión para titanes. En cuanto a crioclasma, ahora, los titanes tienen que esprintar durante 1,25 segundos antes de su activación cuando no tienen la superactivada. Y también han eliminado el tiempo de recuperación. Ahí está eso. En cuanto a huyidos de la tormenta, han reducido el ángulo del cono inicial de congelación daño. También han reducido el radio de congelación del cristal creado por ese aspecto. Pero, han ralentizado la secuencia de formación de cristales para permitir que las víctimas tengan la oportunidad de escapar. Y ahora, se crea un pequeño cristal en las paredes y se activa sobre ellas. En cuanto a terremoto gracial, han reducido el alcance de la congelación vertical del ataque de derribo pesado contra jugadores. Y han reducido la resistencia al daño del 50% al 47%. Ahora, pasando a cazadores fénix en particular. Creo que podemos saltarnos las razones que acabo de mencionar del titán y pasar directamente a los cambios para ir directamente a lo que ha cambiado hoy. En cuanto a hoja fulminante para cazadores, recuerdo, han reducido la duración de la ralentización contra jugadores de 2,5 segundos a 1,5 segundos. También, han reducido la extensión de la duración de la ralentización de susurro del confinamiento contra jugadores de 2 segundos a 0,5 segundos. También, han reducido el daño contra jugadores de 65 a 45. Después del primer rebote, se ha reducido hasta 30. También, han reducido la velocidad de los proyectiles un 10% y han reducido el rastreo después de rebotar en una pared. Eso es en cuanto a hoja fulminante de los cazadores. He querido el shuriken. En cuanto a manto invernal, han reducido la duración de la ralentización contra jugadores de 2,5 segundos a 1,5 segundos y han reducido la extensión de la duración de la ralentización de susurro del confinamiento contra jugadores de 2 segundos a 0,5 segundos. En cuanto a toque invernal, ya no aumentan ni la velocidad de movimiento ni la distancia recorrida del rastreador de la granada de ola frío. Ahora, el rastreador de la granada de ola frío genera un pequeño cristal de estasis al detonar. Así que sí, otra serie de grandes nerfs al cazador. Y bueno, si sumáis esto a los cambios generales que hemos mencionado antes, ya se empiezan a notar. Pero, terminando con los hechiceros dominas sombras, en cuanto a la explosión de penumbra, han reducido el rastreo y la distancia de detonación contra jugadores. No dicen en cuanto. Dicen, ah bueno, en cuanto a esto sí dice, han reducido de 2,7 metros a 1,5 metros el radio de congelación contra jugadores al impactar en el entorno. Eso es algo muy importante, porque antes se lo podía estirar a los pies a la pared cerca, a 2,7 metros de distancia. Lo congelaba ahora es a 1,5 metros de distancia. Y no sé cuánto habrán reducido el rastreo y la distancia de detonación, pero que no lo menciono me parece interesante. En cuanto a proyectiles de llamarada gélida, ahora el rastreador solo se encadena una vez cuando se genera a partir de la fragmentación de un jugador. O sea que, antes, cuando congelabas a un jugador, salía otro rastreador que iba a por otro guardián que estaba cerca. Y ahora para que salga otro de estos y se encadena, tienes que fragmentar al jugador que has congelado al principio. Ahora, en cuanto a ira invernal, ahora la intensidad del rastreo de los proyectiles de congelación van disminuyendo progresivamente hasta 0, tras 2 segundos de vuelo. Y bueno, flipad, esos son todos los cambios de Stasis. Y por cierto, habrán otro par de cambios, ahora pasamos a los que nos han confirmado al menos, probablemente haya algún que otro. Pasaremos por las notas del parche más tarde también. De cualquier modo, terminan diciendo, esperamos que estos cambios afecten positivamente a vuestra experiencia en el Crisor. Aunque el equipo de jugabilidad esté muy liado con la preparación para los próximos títulos, las comunidades del Crisor y de PvP son importantísimas para nosotros. Por lo tanto, seguiremos analizando los datos del juego y los comentarios de la comunidad sobre la Stasis y las habilidades de las subclases en general. Seguiremos retocando la Stasis hasta que sus índices de victoria y de uso sean equiparables a las de las subclases de la luz. Estad atentos, ya que habrá más actualizaciones en el futuro y como no, las cubriremos en el canal. Ahora, os recuerdo que en este artículo mencionan muchos otros temas sobre futuras actualizaciones, en particular al PvP, ¿vale? Que parecen muy prometedoras, la forma en la que van a cambiar las cosas, sobre todo empezando con la Reina Bruja. Así que, como os digo, os lo recomiendo y os dejaré el link abajo en la descripción. O podéis pasar por el vídeo por el que lo cubrimos el otro día. De cualquier modo, ahora pasamos por otra serie de cosas que arreglarán con el Hotfix 3.2.0.3 en apenas unas horas, ¿vale? O igual ya cuando estéis viendo este vídeo, depende de cuándo lo estéis viendo. En fin, al sector perdido, el tanque vacío otorgará piezas de armadura de piernas exóticas cuando así lo indique su descripción. No lo hacía antes, o sea, te podría dar cualquier otro exótico. Ahora, los guanteletes Sastre dejarán de bloquear la vista de los jugadores al usar arcos y volverán a aparecer correctamente. Y ya se podrá obtener la ametralladora Trueno del Arconte y la escopeta Caminante de Riz, que son la nueva ametralladora y escopeta del Estandarte de Hierro, que tienen como esa temática caída también, esa simbología. Y estas se podrán obtener ahora a partir de, bueno, visitar Saladino, ¿vale? A través de contratos, engramas de hierro o al terminar las partidas del Estandarte de Hierro. Y nos dicen que habrá unas notas del parche cuando se implemente el Hot 6 y, como no, las mencionaremos al completo más tarde, saltándonos, pues, todas estas cosas sobre la Stasis que ya hemos mencionado en este vídeo en particular, ¿vale? Para no liar las cosas. Pero sí, preparados porque esta actualización es de las más importantes. Así que dicho eso, preparad a vuestra escuadra y preparad a vuestro clan, ¿vale? Compartid las noticias, ¿eh? Empezad a pensar que subclase de luz vais a usar los que lleváis tanto tiempo con Stasis. En fin, bendiciones. Espero que tenéis un muy buen día, nos vemos luego con más. ¿Vale? Espero que le digáis a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo. Porque sí que vas a verte otro vídeo, ¿a qué sé? Adiós. Adiós. ¡Gracias!